Vamos a ver allá, el ingeniero agrónomo, checando la milpa y echando un poco de fertilizante. ¿Tiene grande la milpa, señor? Ya creció más que yo. No se le echa de ver ahí. ¿Y qué tipo de semilla tiene ahí sembrada? De toda clase. ¿Sí? Tenemos maíz amarillo, maíz negrito, maíz de hoyo. Hay de todo. ¿Y el famoso maíz joco no tiene por ahí? También. Puta. Para solforas. Para las potocas. Para la familia. ¿No está bonita la milpa? ¿No le ha venido la comida todavía? Todavía no. Tarde viene. ¿Sí? Es que abonando anda ya, va. Ya abonando. Sí. Para que empiece a crecer ya a retroceder, luego a tapar. Sí, ya se ve que está casi floreando. ¿Y cuántas hectáreas tiene sembradas? Ah, aquí creo que hay un medio acre de siembra. ¿Un medio acre? Sí. Está bastante. 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 Allá al otro lado también tenemos más, hay frijol. ¿Frijol criollo? Frijol criollo y por ahí tenemos varilla. Ah, por el otro lado está el frijol varilla, el negro. Sí, más allá tenemos un siembro también. ¿Otro siembro? ¿De todo tamaño tiene, verdad? Va a haber de todo, en todo tiempo a ver el otro. ¿Y allá en aquel planta cuántas hectáreas tiene ahí sembradas también? Ah, ahí hay más. Sí. Ahí hay como dos manzanas. Dos manzanas. ¿Pero ya ese es maíz para animales? ¿O para el consumo humano? Es para el comercio. ¿El comercio? Sí. Mire, con lo mira usted, mire. Se debate entre los grandes farmers. Sí, aquí tenemos competencia bastante. Sí. ¿Y ayotes no tiene sembrados allí? Sí, por aquí tenemos uno. ¿Pipianes? Pipianes, ayotes, pepino, sandía. Sí, está bastante bien la siembra. Recordar viejos tiempos. Aquí tenemos el zapallo. ¿Allí tiene zapallo? Sí. Ah, mire. El zapino. Sandía y vegetales. Una finca autosustentable. Cultiva de todo. Mire. Gracias. Número. Gracias. Gracias. ¡Gracias!